¿Sientes que la chispa de amor con tu pareja se ha apagado un poco? No te preocupes, este video es para ti. No necesitas una ocasión especial para sorprender a tu pareja. Un pequeño gesto inesperado, como una nota dulce o un postre favorito, puede ser maravillas. Dedica tiempo de calidad juntos, apaga el teléfono, elige una actividad que ambos disfruten y enfócate en conectar sin distracciones. La comunicación abierta habla sobre tus sentimientos, deseos y sueños. Una conversación sincera puede fortalecer enormemente su vínculo. Crea nuevas experiencias juntos, sal de la rutina y aprueba algo emocionante. Como una aventura espontánea o una cena temática en casa. Celebra los pequeños momentos, aprecia las cosas simples como una carcajada compartida o una cena tranquila a la luz de las velas. Nunca subestimes el poder del contacto físico. Un abrazo sincero, un beso apasionado o simplemente tomarse de la mano puede recordarles por qué están juntos. Descubre intereses comunes, salgan juntos a hacer algo que ambos disfruten, ya sea deporte, arte o cocina. Sorprende con pequeños detalles, a veces un gesto simple como una nota cariñosa o preparar un café favorito puede hacer la diferencia. Cultive la admiración mutua, recuérdense que el uno al otro, por qué se enamoraron, apreciando las cualidades únicas de cada uno. La comunicación es clave. Exprésate con honestidad y escucha activamente a tu pareja para entender sus sentimientos. Sé consciente de tus propias emociones, reconoce y acepta cómo se siente antes de intentar resolver cualquier conflicto. Pratica la empatía. Intenta ponerte en el lugar de tu pareja. Y muestra comprensión hacia sus emociones, incluso si no las entiendes completamente. Las emociones son parte natural de estar en pareja. ¿Cómo maneja las emociones con tu ser querido? Hablemos de emociones en la pareja, porque entenderlas es clave para una relación saludable. Celebren juntos las emociones positivas. Reconozcan y celebren los momentos de felicidad y conexión genuina. Gestionen las emociones difíciles juntos. Apóyanse mutuamente en los tiempos de estrés o tristeza, mostrando comprensión y paciencia. Construyan un espacio seguro para expresar libremente sus emociones. La vulnerabilidad fortalece el vínculo emocional. Practiquen estos consejos y verán cómo la conexión emocional se fortalece. Hay que sonreír a la vida. Con una mente positiva. Déjanos un comentario en la descripción del video. Estamos para apoyarnos.